Es que si bien se tiene por sabido que varios patrocinadores han dicho adiós al reality show Y es que se tiene conocimiento de que hay marcas que dejaron de promover sus productos en la casa O que incluso quitaron las máquinas que surtían a los habitantes Otro más como Precious decidieron aprovechar el desprecio de personajes como Agustín Fernández Para generar más reacciones en redes Sin embargo Karime mantuvo una conversación con sus compañeros en donde dio a conocer su preocupación Con respecto a la salida de algunos patrocinadores Y creen que creen que porque no hay patrocinio es porque no hay Dijo la ex integrante de Acapulco Short que se ha convertido en una de las líderes del cuarto mar Y es que la influencer llegó a la conclusión de que el motivo por el que las marcas decidieron irse Fue porque se dieron cuenta del tipo de contenido que ofrece el cuarto tierra Al contrario si se fueron los patrocinios es por sus cosas insolentes Asquerosas Las marcas no hay que ir a Harvard para saber Menciono y es que de acuerdo con la información y los videos de transmisión De la casa más famosa de México Algunas marcas que dejaron surtir productos son Sabritas, Amper y Eternal Secret Y es que incluso hay algunos alimentos que están entrando a la casa sin estar etiquetados Por los que se cree que este podría ser un indicador de que las marcas ya no quieren continuar trabajando con el reality Otra teoría que circula en redes es la posibilidad de que el tabulador para mover estos productos Haya aumentado ante el crecimiento de audiencia que reportó el programa ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios Activar la campanita Express Noticias Tu canal